Música Hola a todos mis que estamos en un nuevo video rolo Si estamos en Macachi en Story que hace tiempo que no sube historias Y estamos pues a ver con Amancio, con Dan Cash, con Lunita, con Pisa Y yo creo que ya estamos todos Vale pues vamos a irnos Este es un juego en el que nos montamos en un avión Que todavía no lo he probado Mira vamos a este En el que nos montamos en un avión ¿Sabes? En un avión Y no sé a dónde vamos ni nada de eso Que es que no lo he probado más veces Así que todo bueno, va a ser mi primera vez en este juego Y hace pues, yo subo a veces historias Que hace aquí la gente Y algunas están bastante chulas Y esta no sé si está chula o no Pero puede que esté chula Pero la cosa es que la estoy subiendo Cuando ya no hay vacaciones Mira, wow Esta seguro que nos va a gustar bastante Porque está súper currada Estamos en un avión Hay como por fuera un avión que se puede ver siempre Voy a hacer zoom El avión es raro Hola amigo Uy, se me ha quedado todo esto No me puedo sentar este dibujo Ahora We are taking off Ah, vale Ah, mi asiento es este Vale, me voy a quitar el sonido Porque tiene copyright Así que pues esto Gracias, señorita Vale, yo se lo que deseo Vale, sí Ah, claro Y yo creo que si no nos sentamos Donde nos marca Yo creo que morimos Ya jugué y ese miedo Ay, Dios mío Y aquí vienen las azafatas Y el capitán pues estaría En su cabina Pero bueno Buah, está súper chulo Está bien, eh Sí, debe demorar bastante Y dónde hemos dejado las maletas Pero eso no sé Qué es esto de 10, eh Pero bueno Da igual Aquí hay shop Oh Robux 150 Robux 400 Robux Acabo de quedar en shock Pero bueno En fin, da igual Estamos aquí sentaditos Y mira Ya le sentó a la gente Y ese señor Está de pie Pero bueno Se me ha quedado Buah Qué, qué, qué Qué está pasando Terremoto Claro Los que no están sentados Yo creo que Pues Como que se mueren Os lo dije Venga Busca tu asiento Pobrecito Se va a morir ¿Veis? Les están quitando vida Ya hemos llegado ¿O no? Hola pasajeros Hola A ver Bueno Buah Estamos a 35 Pies Mira Estamos ahí Vale Pues nos podemos Ir de nuestros asientos Y podemos explorar El avión Vale Pues vamos a explorarlo ¿Esto qué es? Yo creo que son los baños O algo así Que pone Print ¿Qué? ¿Qué copia? ¿Qué? No sé Ni idea Pero bueno Lo que chulo ¿No? Ah Aquí es donde hemos estado Antes Y aquí salió el capitán No 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 Terremoto 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 Espera Espera Voy a poner el sonido Porque Vale Ladies and gentlemen It seems that we have an expected power of days ¿En serio? ¿En serio? Estamos a 35 Mil pies Vale Tenemos que mantener la calma ¿Yo cómo voy a mantener la calma? Si hay un problema con la electricidad ¿Cómo voy a mantener la calma? ¿Qué es? ¿Qué vamos a morir aquí? ¿Qué? ¿Qué hay en el motor? Ostras Ostras Sí Vamos a morir ¿Pero qué era eso? ¿Qué era eso? Espera ¿Dónde está? ¿Era en esta? Sí ¿Era en esta? Ostras Qué susto Qué susto Se me aparecía en la pantalla En plan Hola ¿Qué tal la vida? No sé Yo pensé que íbamos a llegar a nuestro destino O algo así Capitán Es que Me está asustando esto Ay, ay, ay Está muriendo Está muriendo Amancio Ay, ay, ay Me muero, me muero Voy a morir Me quedo aquí Es que me asusta eso Amancio Tiene la vida abajo del todo Y sigue viva Qué raro Es que está Uh, yo creo que Amancio Tiene la Que a mí me pasa bastante Pero ahora He tenido suerte De no tenerlo 15 Vale, el niño ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho este? ¿El bicho este? ¿Qué hace? Ah, vale Está persiguiendo Están persiguiendo a la gente Vale, es que Yo No me voy a asentar Porque A ver, espera Me asiento Era El 10 Vale Es que no sé Qué hacer En serio Es que No puedo subirme Aquí Es que es imposible Vale ¿Sabéis qué? Mira Ah Podría tocar aquí Algo Ha vuelto el electricido Uy, qué bien Vale El momento es Vale Hemos resolvido El problema Muy bien Sí Estamos Estamos Muy arrepentidos De eso Pero no Pero bueno Da igual Oh Nos van a servir Pizza Pero siempre En los juegos La comida mata Por si acaso No me lo como Ya ves Había un monstruo Atacándonos Ay, mira Qué chulo Qué raro Van con ¿Qué pone? Nos dice Nos dice Que hemos mentido Nunca 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 Amigos Y mira Estamos todos De testigo Todos Le hemos visto Ey, tú señora Señora Azafata Ey Hola No, la azafata No para nada Pero bueno En fin Azafata ¿Qué hacéis? ¿Por qué estáis aquí? ¿Qué hacéis? ¿Qué os sentáis aquí? Ah, vale Vale, vale Hello everyone Vale Es el copiloto Vale, muy bien Este Vale, aquí Este es el mío Se is down Oh, muy bien Hay una tormenta Y una Turbulencia severa Muy bien Así me gusta Vale, ahora nos dice Que volvamos a nuestros asientos ¿Ves? Todos los hemos sentado Ahí en plan Hola, ¿qué pasa aquí? Pero, ¿qué pasa aquí? Está envenenada Yo creo que sí Vale, sí Estamos pasando Para las turbulencias Me da miedo esto Me da miedo Para algo más Más turbulencias Sí, hay más turbulencias A ver Aquí Sí, yo estoy en mis asientos ¡Ostras! Me han cambiado de asiento Ah, no, no Que me echaron más para atrás ¡Ay, Dios mío! El motor está Está ardiendo ¡Ostras! ¡Oh, Dios! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es para que coger una de estas Un salvador No sé cómo se dice Pero bueno Antes de que el avión Se choque Vale Pero, ¿dónde nos tiramos? ¿Dónde nos caemos? ¿Dónde? Ay, no sé Ni idea Y se abrirá Y ¡Wow, wow, wow! Veo borroso Veo borroso Ay I'm flying Muy bien I'm flying Qué raro ¡Oh, ya estamos aquí! No ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy muriendo? Sí, estoy muriendo ¿Qué? ¿Qué ha dicho? On the wing Es que no podemos pasar ¡Ah! Aquí Yo no sabía dónde decía Yo en plan Madre mía Pero Pero, ¿qué pasa con el agua? Que nos ha Que nos ha quitado Mucha vida Please, no Vale, sí La crew Eh Las restos A ver Sí, tres puntos Muy bien ¿Qué es eso? Son negros No, esto no ¿Qué es eso? Son música Son música ¿Un tiburón? ¿Hay un tiburón? Pero la música No siempre significa Que haya un tiburón ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible? No nos han avisado No nos han avisado Los amigos Voy a morir Voy a morir ¡Ah! Voy a morir Vale, vale No he muerto No he muerto No he muerto Deberían de haber Avizado, eh Sí, claro Sí, te puedes tomar Una foto Pero espera Es que ahora Me están ocurriendo Muchas cosas a la vez Espera Cuando lleguemos A la isla Que es que Si no aquí Como esto se mueve Pues bueno Podemos morir Así que Es eso Y esto Aparte Te puede tirar Pero yo no quiero Bajar de esto Vale Venga Ahora si quieres Una foto Y es que Vamos raro Con el salvavidas Ah, si Vamos a salvavidas Sí Pero es que No sé Una print Es una foto Espera ¿Qué es esto? ¿Esto se puede coger? No, no Se puede coger Y en plan Seguro que Cuando tiene esto Sí, venga Pero quieto Es que hasta me puse No te mueves A ver Quieto 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 amigo Se me queda aquí Me queda aquí Se ha hecho de noche Muy bien En todo esto Que va muy raro Con el salvavidas Ah, ya Qué rápido Qué rápido No Bueno Que no se Ya sea pasando aquí Esto es bastante raro Pues yo pensé Que iba a ser más difícil Y ya se ha acabado Yo creo que no Vamos a estar aquí Viviendo No sé No sé cuántas Aquí hay una trampa Así que Si pasa por ahí Un trampa Que va Correcto Vale Tenemos que buscar comida Y construir una cabaña O algo así Para vivir Vale Tiene que haber comida En alguna parte Este Comida Que tengo Aquí Ah, sí Yo ya tengo una Vale Yo ya he cogido comidita Pero es que yo sigo teniendo la pizza Sí Las he encontrado Las he encontrado yo Cuando había gente ahí Y a donde estaban las manzanas Pero bueno Si el juego me hizo a mí Pero no Yo no las cogí Fue otra personita Que se Es que yo claro Estaba buscando a donde voy No sé qué No sé cuántos Y le vi ahí A tantos ahí Mira Podríamos Quedarnos aquí A pasar la noche No sé no No sé no No sé Estamos bien Wait Ah, sí ¿Qué pasa con el monstruo Que hemos visto? Pues no sé La verdad Desaparecido Está envenenado Sí, yo también Discusa con el monstruo Es que yo creo Es que yo creo que Es que yo creo que esta cena Es bastante bien ¿Qué pasa aquí? Pero bueno En fin Yo creo Yo creo que se dicen Que es falso esto Es que aquí Yo como no me he echado Ninguna partida Yo es que me he ido aquí Ostras Menos mal que fuimos aquí Y estaba buscando ¿Ya dónde vamos? ¿Ya dónde vamos? Yes, it's A que que mustes ¿No? Pues No sé Ah, sí Ah, para eso sirve el paraguas Pero 150 ramos Por un paraguas Hola Sí, tampoco No tienes que hacer nada Eh, sí Dime Es que si no hablo Pues ¿Qué dice esta? Mi witch Tú Apple Uh Vale Estamos aquí Tan tranquilos Para Protegernos Uy Esto me encanta Esto me encanta Bueno Deja Me voy a morir Vale Pero bueno Me gusta el uso Ya Sé por qué Sí Sí Mejor nos vamos Antes de que De que explote O algo así Sí Sí Así Así Vale 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 Es que aquí Me da muchísimo miedo Porque aquí Si te mueres Pierdes Todo lo que hemos hecho aquí Y como que no Me mola Sabes Así Así Sí Así Venga Vamos Oye Es que No sé por qué Pero el Tower of Hell Me vicio No sé Lo veis Pero bueno Se apareció aquí Vale Y ya estoy aquí Es que no sé Tampoco Pero yo creo que Si me tropas Esta mente Viene aquí Eh Sí Os he saludado A todos Es que no sé Somos solo Tres personas Murió Murió ¿Quién? Kau Murió Kau No Ah Pero no era Queen Erwin No sé Yo esta vez ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Me quedan Estéterroso Por estar contigo Ay Esa No le gusta Nada falta Que te gaste Rose Para estar conmigo No sé A ver En fin Sí Nos hemos escapado Por fin Oye Está bastante bien Las texturas Solo que los árboles Son bastante raros ¿Y por qué me salgo? ¿Y por qué me salgo? Se está bien aquí Prefiero estar aquí No sé Uff Ayuda Es que tampoco No sé dónde irme No Y la señora Está viciada A esto Bueno No sé La Charlotte Ahí está Amiga Charlotte Te he perdido Te he perdido No puede ser esto Es que no sé Dónde estás Y tú Pues eres la más Pero Vale Vale No se ha tepeado Menos mal ¿Dónde estamos? Sí Yo antes vi Algo en el mar Que no sé Si lo habéis visto ¿Qué hacer? Me voy a andar Al fornito Vale Vale Rápido Esto no Vale Vale No Por aquí no Por aquí no podemos Vale Pues yo creo que es por aquí Ah Es aquí Ah Amigo Ah No Aquí no Aquí no es Vale 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 Soy muy buena En los laberintos Como podréis observar Por aquí no me gusta Nada Mucho miedo Esto No es cuando me lo paso No No me lo creo No me lo creo Que me lo haya pasado El laberinto No me lo creo Ah Que hay que subir por aquí Ah Ah Vale 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 Pues yo me he escapado Del laberinto Así que Uy Ay no Lunita se murió Y Charlotte Tiene Mira que yo guayo Yo estoy en amarillo Menos mal Que no estoy en rojo Porque odio El rojo En la vida Mira Uy Estoy muerta Y no nos podemos quitar El chaleco Este salvavidas Bueno No se da igual Por si lo necesitamos Más adelante Aunque tampoco Nos ha dicho nada Cuando estamos en la agua Si La me has hecho Charlotte Aunque es bastante raro Yo nunca Casi nunca Me paso los laberintos Bueno A veces He tenido bastante suerte Mmm ¿Qué vamos a hacer amiga? Yo te sigo eh Yo te sigo ¿Pero qué hacemos? Yo te sigo amiga Ya es que me voy a quedar aquí En plan Ven a por mí Monstruito Pero bueno A ver Charlotte A ver Cuando sale otra cosilla ¿Qué haces? Mira ahí hay otra cueva Mmm Qué chulo Otra cueva A ver qué hay Ah De ahí estamos escapado antes Ah Muy bien Muy bien Sí Ahora es cuando Nos caemos Y morimos Pero bueno Eso no va a ser posible Y si solo Vamos a dos personas Y la otra ¿Dónde está? Queda ahí Se quedó ahí Atrás Pero bueno Sí ¿Dónde está Charlotte? Está perdido Está perdido Charlotte Bueno Es que está La atrapa El monstruo Muy bien Porque yo no sé ¿Dónde estás? Pero Es que no sé ¿Dónde está Charlotte? Es que Yo no voy a mirar Por las cuevas Estas Pero tiene que estar Fuera de las cuevas O dentro Es que No sé No tengo ni idea ¿Dónde puede estar Charlotte? Pobrecita Ah Está aquí Está aquí Ah Amiga Te encontré Buah Menos mal Menos mal ¿Qué puesta? Vale Sí Pero que Un palo Madera 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 Vale Vale En el avión Puede que haya algo Yo no sé Ah vale Está por ahí Está por ahí Pues espera No sé Rápido Bueno Aunque aquí no hay tiempo Pero bueno Da igual A ver Aquí hay sillas Salidas Corritos Aquí Aquí dentro hay algo Aquí dentro Tenía que haber algo Vale Tengo algo No sé Que tengo Vale Encontrar una herramienta Vale Que era lavador Ah Uh Te has caído Te salvé Te salvé amiga Aunque es que No sé Si no la encuentras ¿No morimos las dos O qué? Eh Sí El monstruo Era demasiado Espeluznante Mal a ver Pobre avión Está ahí A ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Chon 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 Ahora aparece otra vez El monstruo Hay teleporte ¿Estás teletransportada ¿A dónde? No sé Pero bueno Muy bien Ah Yo creo que El juego La teletransportó Ahí A la A donde está Encerrada Ya me podría Haber tocado A mí Yo Vale A ver Se nos ha llevado Aquí el juego Aparecerá el monstruo O lloverá O cualquier cosa No te sientes bien Oh no ¿Qué pasa aquí? Sí Las manzanas Estaban malas Por eso Yo no las comí Ha muerto ¿Pero qué hago? Ha muerto Estoy sola Ya estoy sola Ya estoy sola No sé ¿Qué voy a hacer aquí? Y encima Ella se lo conocía Bastante bien No sé si Ella se comió Las manzanas Yo creo que no Ay han tapado Aquí esta cueva Que sal Que sal Que sal Entonces ¿Qué hago? Y eso Palos Que parecen Que van a hacer algo No sé Yo pensé Pues te voy a sacar De De esa De esa Trampa Con un palo de madera A ver si no paso Vale no A ver decirme Ok guys Pues yo estoy hablando Es hora Vale Tenemos que hacer un fuego Vale Ahora si se necesita La madera Ay Dios mío Por fin Vale 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 Aquí Si muy bien Por fin se necesita Esta madera Que antes la estaba viendo Súper bonita Y todo esto Entonces Aleluya Vale vale Hay que encontrar Cinco Yo sola Muy bien Con un monstruo Que he suelto Muy bien Vale a ver Por aquí Es que ahora no encuentro Ni una madera Y antes Encontraba 800 Pero bueno A ver Por aquí Yo creo que no hay nada Aquí No es que tienen Como brillantina Que se la ven desde fuera Así que Desde fuera Desde lejos Y dentro de la cueva No dentro de la cueva Yo creo que no hay Eso que es Ah mira más madera Más madera Qué bien Aquí Hmm No hay más Es que necesito Vale vale Qué bien Ya dos más Dos Dos Y ahí hay otra Muy bien Qué suerte Las estoy encontrando Súper rápido Vale Aquí está Esta Y la otra No sé dónde puede estar La última Seguro que es la más difícil Pero bueno A ver Por aquí Yo creo que aquí Antes estaba Muy bien Así que he vuelto Al mismo sitio Vale Yo no he ido por aquí A la derecha Así que Bastante bien Vale Es que no encuentro nada Solo encuentro Metal oxidado Muy bien No me digas Que no lo voy a encontrar Hello Darkness My friend Y encima yo creo que Esta actividad Es la más fácil De todo el juego Supongo Vale A ver Seguro que aquí hay algo Seguro Seguro Esto que es No Por aquí dentro No Pero aquí seguro Que no hay Nada dentro Ah mira Está ahí Por fin La encontré Estaba en la orilla Ahí Abandonada Pues yo pensé Que desde lejos Se veía Pero no Ah no Vale Y ahora Me llevan Al set Donde vamos a hacer El fuego Aquí arriba Vale Muy bien Lo vamos a encender Fuego Chakir Oh ¿Qué está pasando aquí? ¿Se encendió solo o qué es esto? Estoy solo aquí Se está quemando Esto se está quemando Se está quemando ¿Qué es esto? Oh my god Está aquí el bicho Está aquí el bicho Claro El fuego la trae Yo creo ¿Y dónde voy? Pero 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 ¿A dónde voy? Ay dios La que he liado La que he liado Sí Mejor me voy De los árboles ¿Pero qué está pasando aquí? Que se han caído Lo que he hecho Dios Dios ¿Cómo se caen los árboles? ¿A dónde voy? ¿Puedo usar esto? No No sé Yo veo La que no llegará No Me muero Me muero Me caí Sí Se está ahí Se está saliendo El control Vale 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 Ay dios mío Bueno al menos Mira el lado bueno Que ahora pues Se puede ver algo Pero bueno A ver Es que no sé qué hacer Venga Se va a hacer el día Por fin Es que estoy por ir Al avión Pero es que no se podía ir Había como una barrera Transparente Vale Ya es de día Ya es de día Vale Yo creo que ya se puede ir Al fuego Muchas gracias Fuego por participar Pero ya te puedes ir Pobres árboles Pobres Palmeras Todo esto Pero bueno Esa es la única Súper brillante De aquí Quiero No sé Ponedme Yo creo que este es el sitio Más seguro Creo que no llegará Así que Muy bien Muy bien Un tsunami Madre mía Mi suerte Es que no sé A ver Tenemos que ir A buff Por la Ah vale Vale Ah vale Hay que ir A los sitios Más altos Ay es que me da miedo El fuego Vale Vale se está acercando Vale 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 Ah mira acá Ahí no hay fuego Qué raro Qué raro Uy Dios mío Pedazo de tsunami Que no llego Que no llego Que no llego Me ha costado saber Dónde tenía que ir Vale Rápido Es que aquí también llega ¿No? Es que aquí no voy a poder sobrevivir Ay Dios mío Ay Dios mío No me digas que justo voy a morir En el último segundo En el último Me dijo El más difícil ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué hago aquí? Estoy Eh ¿Cómo que nos levantemos? Que no tenemos que perder Nuestro viaje Nuestro vuelo Quiero abrir la nevera Eh ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿En serio? Yo no sé dónde estoy ¿Qué hago aquí? 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 Está bastante chulo este juego Y bueno pues aquí el video Si te ha gustado Déjate un link Si te ha gustado Y si te ha gustado Adiós ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? No